Antes de continuar con el vídeo, necesitamos vuestra ayuda para continuar con la misión. Por favor, dadle me gusta ahora al vídeo y cuando terminéis de escucharlo, escribid un comentario y compartidlo. Militia est vita homini superterran, la vida del hombre sobre la tierra es lucha. Luchemos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el santísimo sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. El introito de la misa, tomado del Salmo 80, desenvuelve desde luego todo el misterio. Les dio de comer la flor de harina de trigo y les hartó de la miel de la piedra. ¿Qué alabanzas, qué gracias, qué bendiciones no debemos dar al Señor por un beneficio tan señalado, por un favor tan insigne? Jesucristo dice que Él mismo es aquel pan exquisito, aquel pan de vida que da la inmortalidad. Ego sum panis vite. El que come de este pan añade no morirá. ¿Qué virtud la de este pan? Pero, qué dulzura. ¿Cómo no nos hará miel en abundancia quien nos da a comer su propia carne? Esta es aquella miel que sale de la piedra misteriosa, que no es otra que Jesucristo, como dice San Pablo, Petra autem erat Christus. Nótese que el profeta, en este Salmo, exhorta a los judíos a celebrar dignamente las fiestas ordenadas por el Señor en medio de sus beneficios. En él hace también hablar al mismo Dios, el cual, poniéndolo delante a su pueblo los beneficios que le ha hecho, le empeña a que le sirva con fidelidad y se queja al mismo tiempo de la ingratitud de este pueblo. Pero después de haber hecho un resumen de todos los prodigios que obró Dios a favor de ellos, acabó David el Salmo refiriendo un prodigio, el cual sólo iguala y aún excede a todos los otros. Como si dijera el profeta, después de tantos prodigios como obró el Señor en favor de su pueblo, ha hecho una maravilla que pone el colmo a todos sus beneficios, y es que les ha como embriagado de dulzura y alimentándolos de aquel pan celestial que es el pan de la vida. Cantad alegres las alabanzas de un Señor que siempre os ha protegido, celebrad festivos las glorias del Dios de Jacob. Entonad cánticos en honra suya, traed vuestros tamboriles, vuestros salterios y vuestras cítaras. Nada conviene mejor a la celebridad de esta fiesta que a estas expresiones. La epístola de la misa de este día es del capítulo 11 de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, donde este apóstol cuenta la institución del sacramento de la Eucaristía por Jesucristo como el mismo Jesucristo se la reveló. Porque yo supe del mismo Señor lo que os he enseñado, que el Señor Jesús la misma noche en que fue entregado tomó el pan, y dando gracias le partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. No he recibido de los hombres, ni tampoco de los demás apóstoles, dice San Pablo, lo que os he enseñado tocante a la Eucaristía. El mismo Jesucristo es quien me lo ha revelado. No omite el santo el hacer mención de las circunstancias del tiempo. Dice que la misma noche en que el Salvador fue entregado alevosamente a sus enemigos por uno de sus apóstoles y tratado con la mayor crueldad, en esta noche dice que instituyó el divino sacramento, la prenda más preciosa de su amor y el testimonio más visible de su ternura. Fue propiamente este el testamento de este amable padre, por el cual se dio a sus hijos pocas horas antes de morir, sin reparar en que entonces ellos mismos sus hijos le trataban con la mayor ignominia. Desciende después San Pablo a una descripción muy circunstanciada de todo lo que pasó en la institución de este prodigio. Debe advertirse que el apóstol y todos los evangelistas se dedicaron a referir hasta los menores, hasta las menores circunstancias de esta institución. Tomó el Salvador el pan. Jesucristo no pudo tomar sino pan sin levadura que era el solo que se podía usar cuando se celebraba la Pascua. Con razón pues, en la iglesia romana se consagra sólo con pan sin levadura. Da gracias a su padre por el poder que le ha comunicado. Era esta la práctica ordinaria de Jesucristo antes de obrar alguna maravilla de las más estupendas, de las cuales el nacimiento de gracias era siempre como el preludio. Habiendo después partido el pan que tenía en sus manos, le dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo, el cual es entregado por vosotros. No dice el Señor tomad y comed este pan, sino tomad y comer, este es mi cuerpo, es decir, la sustancia que os presento bajo estas especies es mi cuerpo, ya no es pan. Pues el verbo eterno que es la misma verdad dice, este es mi cuerpo. Persuadamosnos, dice San Crisóstomo, creamos sin duda que es así, miremosle con los ojos de una fe viva. Este es mi cuerpo, tal es la virtud y la fuerza de las palabras de consagración, producir en calidad de causa eficiente lo que expresan. Para que esta suerte de proposiciones sea verdadera, no es menester sino que la cosa que designan exista luego que se pronuncian. Lo que Jesucristo tomó en sus manos no era sino pan, pero no bien hubo pronunciado estas palabras, este es mi cuerpo, cuando toda la sustancia del pan fue en cierto modo aniquilada y no quedó otra sustancia en lo que Jesucristo daba a comer a sus apóstoles que su propio cuerpo, el que dentro de algunas horas había de ser entregado a sus enemigos lleno de oprobios, azotado y crucificado. No quedaba del pan otra cosa que las apariencias, a saber, el color, la figura, el peso, el sabor, lo que comúnmente se llama accidentes o especies. No tenemos en el Nuevo Testamento otra cosa más formal, más precisa, más clara que la realidad del cuerpo y la sangre de Jesucristo en la adorable Eucaristía. Cuántas veces se habla de este divino misterio, ya en el capítulo 6 de San Juan, ya en los otros tres evangelistas, ya en San Pablo, siempre se habla de una presencia y de una manducación real y corporal del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En ninguna parte se expresa el sentido figurado, antes bien se excluye positivamente, pues el cuerpo de Jesucristo da a comer a sus apóstoles. Era, según su palabra, el mismo que entregó a las innominias de la pasión y a la cruz para redimirnos. Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y nadie que no sea maniqueo os hará decir que el cuerpo del Hijo de Dios no fue entregado a la muerte sino en figura. Desde los apóstoles hasta nosotros, toda la Iglesia ha creído siempre que el cuerpo de Jesucristo se ofrece real y verdaderamente en sacrificio. Se distribuye a los fieles en la comunión y está realmente presente en la Eucaristía y en nosotros no somos capaces de hablar de la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento de un modo más claro, más formal y más preciso que hablaron los padres de los primeros siglos. Me diréis quizá, dice San Ambrosio, el pan que se nos da a comer en la comunión es pan usual y ordinario. Es verdad que antes de las palabras de los sacerdotes esto era pan. Pero después de la consagración en lugar de pan se halla el cuerpo de Jesucristo y esto debe ser indudablemente entre nosotros. Pero ¿cómo puede suceder, continúa el mismo Padre, que lo que es pan sea el cuerpo de Jesucristo y responde, por la consagración, la que no contiene sino las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo? Pues en todo lo que precede a la consagración, añade el santo, habla el sacerdote en su nombre cuando alaba y bendice al Señor o cuando ora por el rey o por el pueblo. Pero cuando llega a la consagración ya no habla en su nombre sino que es el mismo Jesucristo quien habla por boca del sacerdote. Y así, hablando en rigor, quien obra este sacramento es la palabra del mismo Jesucristo. aquella palabra que crió de la nada todas las cosas. Habló el Señor, continúa, el mismo Padre, y fueron hechas todas las cosas. Mandó el Señor y todos salieron de la nada. Para responder pues a tu pregunta, digo que antes de la consagración no estaba allí el cuerpo de Jesucristo. Aquello era solo pan común. Pero después de la consagración te digo y te repito que no hay allí pan sino que lo que allí hay es el cuerpo de Jesucristo. Si San Ambrosio hubiera tenido que responder a los protestantes de nuestros días, ¿hubiera podido hablar de una manera más precisa y más clara? San Cirilo, patriarca de Jerusalén, que vivió en el siglo IV, explicando a su pueblo los principales misterios y las principales verdades de la religión, dice, la doctrina de San Pablo sobre el misterio de la Eucaristía debe bastar para afirmar vuestra creencia por lo tocante a este augusto sacramento. Decíanos este grande apóstol en la lección que acabáis de oír, que la misma noche en que el Salvador había de ser entregado tomó pan y dando gracias le repartió y dijo, Tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando a sí mismo el cáliz dijo, Bebed, esta es mi sangre. Y pues Jesucristo dijo del pan que tomó, este es mi cuerpo, ¿quién se atreverá después de esto a ponerlo en duda? Y pues el mismo Jesucristo dijo tan afirmadamente, esta es mi sangre, ¿quién os hará jamás dudar de una verdad tan clara y decir que no es realmente su sangre? Y que, dice el santo, el que trocó el agua en vino en las bodas de Caná, no merece que creamos que convierte el vino en su propia sangre, bajo las especies de pan y vino, continúa el mismo Padre, nos da el Salvador su cuerpo y su sangre. De suerte que nosotros llevamos verdaderamente a Jesucristo en nuestro propio cuerpo cuando recibimos el suyo. Los panes de la proposición del Antiguo Testamento quedan abolidos. No tenemos en el nuevo otros panes que este pan celestial y este cáliz saludable, que santifican el alma y el cuerpo. Por esto concluye, guardaos bien de imaginaros que lo que veis no es otra cosa que pan y vino. Es realmente el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Es menester que la fe corrija la idea que los sentidos te dan. Guárdate bien de juzgar sobre esto por los ojos o por el gusto. Haz que tu fe te haga esta verdad cierta e indudable. Hasta aquí son palabras de San Cirilo. Tal era la fe de los primeros siglos por lo que toca a la Eucaristía. ¿De qué espíritu ha venido la creencia de los herejes de estos últimos tiempos? En la iglesia desde los primeros días de su nacimiento hasta nosotros siempre se ha creído que la sustancia del pan y del vino se convierten en la sustancia del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Esto es lo que la iglesia llama transustanciación, es decir, mutación o conversión de sustancia. Este prodigio se hace por la virtud omnipotente de las palabras de Jesucristo que pronuncia el sacerdote en nombre del Salvador. Si Dios pudo convertir a la mujer de Lot en una estatua de sal, la vara de Aarón en serpiente, el agua en vino en las bodas de Caná, decían los padres cuando instruían a los recién bautizados para la primera comunión, ¿por qué no podrá este mismo Dios convertir el pan y el vino en su sagrado cuerpo y en su preciosa sangre en el sacramento de la Eucaristía? Haced esto en memoria de mí. Al decir estas palabras ordenó el Salvador de presbíteros a sus apóstoles, dicen los padres. Siempre que comierais este pan, dice Jesucristo, y bebierais este cáliz, es decir, lo que se contiene en este cáliz, pues no es el mismo cáliz lo que se bebe, anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga. El sacrificio incruento de Jesucristo, no diferenciándose sino en cuanto el modo del sacrificio cruento del mismo Salvador, debe excitar el espíritu de los que participan de él, la memoria de Jesucristo. En particular, por estas palabras, hasta que venga, nos da a entender San Pablo que el sacramento de la Eucaristía durará hasta el fin del mundo. Cualquiera que comiere de este pan o bebiere de este cáliz, indignamente, dice el apóstol, será reo de delito contra el cuerpo y la sangre de Jesucristo, es decir, que el que comurgara sacrílegamente no será menos culpable que si hubiere hecho morir a Jesucristo y hubiere derramado su sangre. Ninguna cosa prueba más, demostrativamente, la presencia real del cuerpo y la sangre de Jesucristo que esta expresión del apóstol. Y además de esto, muestra que, según el mismo San Pablo, es lícito comulgar bajo una especie solamente. Si el delito de los judíos que derramaron la sangre de Jesucristo nos causa horror, no debe horrorizarnos menos el de los cristianos que la profanan con comuniones sacrílegas. No ofrecen un sacrificio, dice San Crisóstomo, sino que hacen una muerte. Lo que toman no es un alimento, sino un veneno. Porque el que le come y bebe indignamente, se come y bebe su condenación. No discerniendo el cuerpo del Señor, es decir, que en sí mismo tiene la prueba visible de su delito, que su proceso está acabado por decirlo así. Este divino Salvador es su juez. Este pan de vida es su sentencia de muerte. Sacrilegio, traición, negra ingratitud, hipocresía enorme. Cuántos delitos buen Dios en una sola comunión indigna. ¿Y qué efectos se pueden seguir de aquí? El endurecimiento sin duda y regularmente la impenitencia final. Como el evangelio de la misa de este día es el mismo que el del día de la octava, se remite a este último día su explicación, por no hacer demasiada larga la historia del oficio de este día. Alabado sea el santísimo sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Juan de losajaños de la iglesia de la iglesiaen. San Juan Dios, Jesús de Dios, Jesús de Cristo y del Espíritu Santo. Amén. San Juan Dios, Jesús de Dios, Jesús de Dios, Jesús de Cristo y alabado. Amén. Amén. Amén.